Hay en esta elección un partido histórico de la Argentina, un partido anterior al peronismo. Miren todo lo que mueve el peronismo. Bueno, este partido es anterior al peronismo. Algunos lo consideran el primer partido popular de la Argentina, el radicalismo, que nace para combatir a los conservadores. Ese es el origen del radicalismo. Es revolucionario desde plantarse a los conservadores que venían por los siglos de los siglos llevándosela toda. Ahí nace el radicalismo, bueno, con Alem y con Erigoyen, que es el primer presidente radical, con todas las referencias históricas que ustedes ya conocen y que si no conocen podrían estudiar y revisar porque son muy atractivas y van a enriquecer mucho sus conocimientos. Así que vamos a ver un poco cómo está parada la Unión Cívica Radical de cara a esta segunda vuelta, a este balotaje. Vamos a hablar con Manuel Aguirre, que es diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Diputado Aguirre Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Néstor? Vos sabés que escucharlo en tu comentario, en forma sintética, pero muy clara y contundente, lo que es la Unión Cívica Radical. La verdad es que se me eriza en la piel. Porque soy un ferviente militante de hace más de 40 años. Vengo del 82, como muchos de nosotros vienen del 82, y la verdad que escuchar tu comentario tan sintético, tan claro y contundente, me parece que a uno le pone la piel de gallina, como dice, aunque yo sea de boca. Yo también soy de boca, así que no hay ningún problema. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿El bloque de diputados nacionales del radicalismo sigue perteneciendo a Juntos por el Cambio? ¿Cómo quedaron los tantos después de la pelea, digamos, o de la división? Mire, primero quiero aclararte el primer punto que me preguntaste. ¿Cómo está el radicalismo en relación a estas elecciones? La Unión Cívica Radical como institución, el bloque de diputados como institución, el bloque de senadores como institución y los gobernadores como institución, resolvieron apartarse de esta lucha, digamos, a elección, a presidente que estamos llevando a cabo. Y dejó a la libertad de cada uno, vota el quien quiere y si no quiere también tiene la alternativa. Así que ese es el primer paso que te voy a decir. En esa posición está la Unión Cívica Radical. El día de mañana cuando estos dos que yo estoy convencido que son malos, yo estoy convencido en lo personal, se lo digo, los dos son malos, hagan mal su gobierno, no nos lo va a culpar a la Unión Cívica Radical. Podrán culpar a algunos hombres quizás hasta notorios del radicalismo, que puede estar de un lado o de otro, pero a la Unión Cívica Radical no lo van a poder culpar, no lo van a poder hacer responsable. Y me parece que como el radicalismo es demócrata, republicano, si uno da con valores y principios, creo que esta libertad de dejar a sus afiliados que voten el quien quiere, creo que es la mejor democracia que uno pueda hacer. Y no está diciéndole, miro, voté por esto o por este otro, por esto o por esto, o a este otro no, por esto. Entonces creo que esto es el gran paso que dio la Unión Cívica Radical. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta que usted hace con respecto a los bloques, la idea central hoy es hacer un nuevo radicalismo. Nosotros dentro de cuatro años queremos gobernar, pero para gobernar hay que comenzar a trabajar ya. Estoy acompañando un proyecto en el bloque de diputados con ese criterio, de un nuevo radicalismo, de nuevas imágenes, de nuevos representantes, y para eso estamos haciendo, porque creo que es tiempo en que el radicalismo verdaderamente se tiene que preparar para gobernar, pero mostrar a la sociedad qué quiere cambiar, qué piensa por la sociedad, qué va a hacer por la sociedad y la sociedad qué quiere, porque acá, por ahí nosotros lo que estamos en política, lo que estamos en materia legislativa, lo que usted es el área que nos da la responsabilidad a la gente, creemos que lo que nosotros pensamos es lo que la sociedad quiere y hoy no es así. Hoy es todo lo contrario, la gente piensa una cosa y eso es lo que tenemos que tratar de captar. ¿Y cómo se capta eso? Andando, acompañando, estando con la gente, tu oído, los dos oídos que Dios nos dio, o los dos agujeritos que nos dieron los costados de la cara, tenemos que poner al máximo. Y la boca, los agujeritos del medio, parar un poquito y escuchar a la gente. Ahora, diputados, referentes como Morales, el gobernador de Oex, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, Federico Storani, han dicho públicamente no a mi ley, ¿no es cierto? ¿Ellos son referentes suficientes como para que todo el radicalismo se encolumne detrás de ellos en el no a mi ley? ¿O es individual? ¿Es una opinión individual de Morales y Storani? Es muy personal de Storani, muy personal de Morales. El partido ya resolvió, se votó, largó su comunicado. Y vuelvo a repetirte, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera. Yo, inclusive, en lo personal, tengo libertad de hacer lo que creo conveniente. Lo que yo no tengo, condiciones de estar diciéndole, yo voy a votar a fulano, voy a votar a este otro. No, por supuesto. No tiene ninguna obligación. No, pero además de eso, yo no puedo orientar los votos hoy, porque los dos son muy malos. Los dos realmente son muy malos. Pero a ver, usted habla todo el día con radicales. Sí, ninguna duda. ¿Cuál es el consenso mayoritario dentro del radicalismo? ¿Cuál es el pensamiento mayoritario dentro del radicalismo con el maltrato a Alfonsín por parte de mi ley? ¿Cuál es el pensamiento radical, no institucional, el pensamiento de sus amigos radicales? Mire, la mayoría de los radicales realmente ven como lo veo yo, observo por lo menos lo que ellos me dicen, de qué manera somos agredidos por uno u otro, en uno con el tema de la corrupción, en el tema del trabajo, de ese trabajo maldito que tenemos de una vez por todas a terminar, que es el tema de inteligencia. Pero no terminar el organismo de inteligencia, no terminar los hombres. El método es el que es malo, y las sanciones deben ser muy severas para estos casos. Y del otro lado que nos niega, nos reprocha y dice que somos un poco más y somos lo último de lo que la sociedad debería tomarlo como partido. Por no decir palabras que grotesca como lo dice él, la verdad que el que es radical yo creo que va a pensar seguramente ese mismo día qué va a hacer con su voto. Y le digo lo que está en juego, porque en esto el radicalismo ha sido determinante, el tema de los derechos humanos. El radicalismo ha sido ejemplar, nos ha marcado a todos el camino de dónde, cómo y cómo se respetan los derechos humanos, y el juicio a las juntas le costó a Alfonsín alzamientos militares. No nos olvidemos de esto, el alzamiento de Semana Santa del 87 es producto de los juicios a los militares. En esto el radicalismo ha marcado el camino. Me parece que aquí también están en juego los derechos humanos, ¿no es cierto? Mira, acá están en juego sin ninguna duda los derechos humanos también. Hay que ver si quien pretende violar lo hace, porque nosotros tenemos hoy tratados internacionales que está identificado en nuestra propia constitución. Nosotros sufrimos varios golpes de Estado, varios golpes de militares, pero también sufrimos 13 paros generales. No se olvide que vino del otro sector. No se olvide que tuvimos 247 paros que tuvimos en forma aislada de distintos lugares del mismo sector que le estoy diciendo. O sea que ambos, por eso digo yo, no compatibilizan, por lo menos con lo que yo pienso. Bueno, para mí los dos son muy malos y yo prefiero que se rompa si tiene que romper y no se tenga que doblar la Unión Cívica Radical. Como nos dijo Lenny, como nos dijo Irigoyen, que sostuvieron estos valores y yo creo, yo prefiero eso. Yo no acepto que por conveniencia... El radicalismo, después de De la Rúa, el radicalismo termina muy mal después de De la Rúa, De la Rúa termina muy mal. El radicalismo después de eso ya llega De la Rúa en alianza con el Frepaso. Después de eso hacen alianza con el kirchnerismo, que Cobos es vicepresidente, y después de eso hacen alianza con el macrismo, con el PRO. ¿Cuándo el radicalismo va a ser propuesta propia? ¿Cuándo va a dejar de ser alianza para ser propuesta propia? Gracias, gracias. Me diste el pie exacto. El radicalismo precisamente fracasó, porque el radicalismo es una columna principal de cualquier democracia en el mundo, y yo creo que nosotros nos equivocamos por ocupar un lugar, o por estar en un lugar, o por colocar entre comillas el radicalismo en un lugar, perdemos espacio, perdemos credibilidad, y la gente hoy nos tiene a nosotros como si fuésemos un tercero incómodo, y nos pasó ahora, así que yo no tengo que decirlo esto. Entonces yo por eso digo, hoy un nuevo radicalismo tenemos que hacerlo, trabajar en una proyección que dentro de cuatro años llegamos a la presidencia y sean nuestros los candidatos, pero no un candidato caprichoso, sino un candidato de consenso, un candidato que entiende lo que la sociedad quiere, y lo que el partido, la Unión Cívica Radical quiere, y después vienen los otros, nosotros lo practicamos en Corrientes esto. Nosotros en Corrientes, la columna vertebral de la Alianza de ECO es de la Unión Cívica Radical, pero después están todos los demás partidos, cada uno cumpliendo un rol que le corresponde, y que la sociedad lo está colocando. Es por eso que nosotros hemos logrado grandes triunfos. Fíjense que en la elección de Gustavo, nuestro gobernador, logró el 77% del acompañamiento, y cuando yo fui diputado nacional salimos con 64%, y hoy perdimos las elecciones, pero porque nosotros estamos equivocándonos en el orden nacional para con tal de llegar, poner y aliarnos a aquellos que aún muchas veces hasta contradicen con nuestro valor y nuestro principio. Por eso yo creo que estoy convencido de que tenemos que hacer un nuevo radicalismo, una nueva conducción en todas las instituciones de lo que cuenta el Estado y que tiene participación en el radicalismo. La Unión Cívica como partido, el Senado, diputados y los gobernadores, entre todos estos cuatro espacios, deben conversar y analizar para ver qué es lo que vamos a proponer a la sociedad con mucha claridad, qué es lo que queremos hacer en educación, qué es lo que queremos en justicia. Así como pensó Alfonsín cuando comenzó a militar allá por 73, 74, 75 y 76 en adelante por los derechos humanos, y después terminó siendo él el verdadero conductor. Por eso es que los derechos humanos los llevamos en carne propia, porque un hombre como Alfonsín atravesó todo ese camino para después decir, esto es lo que debemos hacer y es lo que hizo, y por eso es que se terminó juzgando a la Junta, se terminó juzgando a aquellos que atentaron contra la democracia, porque acá hay mucha gente, se olvida la historia y la historia se corta. Y esto comenzó en el 70, 69, 70, comenzó la guerrilla, primero contra los militares porque querían destruirlo, cuando se atacan a los militares los terminan atacando al propio Verón, que después Verón lo ha hecho en la plaza, después lo atacó a Isabel y terminó. Entonces, acá hay muchas responsabilidades que todo este camino atravesó, lo sintió en carne propia porque él lo vivió, él defendió, además tiene amigos íntimos de él que desaparecieron, pero lo vivió él y por eso es que aplicó esto. Entonces nosotros debemos hacer una cosa parecida a la democracia. Hoy ya no tenemos problema institucional, pero tenemos otro problema que para mí es sustancial, y es la otra parte de la democracia que es lo económico. Lo económico es donde está nuestra crisis ahora, y nosotros no logramos nuestra independencia económica, la Argentina de Valde va a luchar por más democracia porque lo va a lograr absolutamente nada. Es como si usted, joven, está luchando contra su padre para independizarse de él y no puede independizarse económicamente porque siempre quiere vivir de él. Entonces esto es lo que tenemos que trabajar. Bueno, diputado Manuel Aguirre, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana y muchas gracias. Gracias a usted, un buen fin de semana. Y acá está haciendo un poco de calor, pero pueden venir a corriente a visitarlo. Un abrazo fuerte. Vamos, 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 a comernos dorados. Sin ninguna duda, solamente nos avisa. Gracias, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Hablamos con el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Manuel Aguirre, para conocer la posición del radicalismo de cara a la segunda vuelta.